Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Haaland tuvo mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad. Pero la defensa no estuvo demasiado lúcido. Volvemos con el marcador 1-0. Este... ¡Sí, goooool! ¡Golazo! ¡Gol! Les duró poco la alegría. Todo está como al principio. Antes de analizar la jugada hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo. El afán con el que salieron a buscar la paridad después de...